¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos al video del día de hoy. ¿Qué me notan de diferente, chicos? Sí, ya. Ya sé. Las pestañas. Mis pestañas. Miren, esta está bien bonita y todo. Y esta pelona. Ok, aquí tienen. Estas son mis pestañas naturales. Y estas son mis extensiones de pestañas. O sea, lo que pasa, o mejor dicho, lo que pasó fue que yo no sé el... Voy a ponerme a lavar estos platos porque ayer no los lavé. Voy a quitar mi anillo para no... Me lo voy a dejar ahí. Bueno, el domingo nos venimos de San Francisco. Corre por el trabajo de Rick. Y el lunes, el lunes pasamos aquí en la casa, Evan y yo. Las sentía incómodas. Se me pusieron una para un lado, otra para... La otra estaba para un lado, la otra para otro lado, la otra estaba para abajo. Empecé a tocármelas y a tocármelas. Ficieron que me las estaba tocando y tocando las pestañas. Se caían, obviamente, porque quizá me las jalaba muy, muy fuerte. Hice mi cita para hacerme el retoque. Y pues, mi amiga no tenía nada disponible. Hasta hoy en la tarde le dije, no, le digo, necesito retoque porque ando un ojo con tres pelitos de extensión. Eso fue el lunes o el martes. No, eso fue el lunes. Ya hoy es miércoles. Solo ando como tres pelitos en el ojo de extensión. Así que necesito, necesito hacerme el retoque lo más pronto posible. La próxima cita que tenga. Aunque sí tenía cita, pero en la mañana de ayer. Y yo no puedo porque tengo a Evan todo el día. Porque el martes no tuvo clase Evan. Entonces me tocó quedarme todo el día en la casa con el... Pero ya voy a notar de que venga, que venga Rick. Me voy a hacer las pestañas para ya andar mis pestañas normales. Un ojo sin pestaña y el otro con pestaña. Voy a tener que ponerme unas pestañas postizas en el ojo que no tengo. Porque la verdad que se ve demasiado la diferencia. Mis pestañas naturales son muy delgaditas y muy... No son, ni siquiera son negras, negras. Son de un tono claro, entonces... Me voy a tener que ponerme unas pestañas postizas. Porque tengo que llevar a... Tengo que ir a hacer un mandado hoy con Evan. Y pues me da pena andar así el ojo sin... Un ojo con pestaña y el otro sin pestaña. Entonces voy a tener que hacer eso. Nos levantamos tempranísimo hoy. Porque Evan se durmió bien temprano ayer. Ay, ya me hice un cafecito, chicos. Y aquí estoy con mi... Precioso. Con la tacita que me regaló mi amiga en Nueva York. Chicos, les voy a contar algo bien chistoso. El día que fuimos a San Francisco nos quedamos en un hotel que se llama Embassy Suite. Y en ese hotel tienen el desayuno incluido. Y el desayuno hay que bajar y tienen... Es un buffet. Y ahí en el buffet pues uno llega y se sirve, ¿verdad? Y nosotros fuimos a desayuno. En el hotel eran como las nueve y ellos eran como las diez. Así que estaba bien lleno. Pues estaba... La gente pues quería agarrar comida. Antes de que quitaran pues las... Antes de que quitaran la comida. Antes de que se acabara todo. Entonces... Bueno, Rick se va por un lado. Y yo me voy al lado de la leche, el cereal. Porque Evan, eso era lo que quería comer. Quería comer cereal. Quería leche. Quería... ¿Qué más le disfrutas? Yo vengo caminando con las manos con los platos, ¿verdad? Con los platos. Y llevan detrás de mí. Entonces está un señor ahí. Un señor un poco pasaba ya a los 40, ¿verdad? Bueno, creo yo. El señor me mira que yo vengo. El señor me ve que vengo con las manos ocupadas y con mi hijo. Y entonces me dice el señor. Siéntese aquí, me dice. Era una mesa con varias sillas. Y él estaba sentado ahí. Y aquí en Estados Unidos es normal. Es de cortesía. Yo sé que en... Por ejemplo, en Nicaragua no recuerdo... Que te sientas en una mesa con otras personas. Como que la gente... No quiere que se siente un desconocido en la misma mesa de ellos. Pero aquí es totalmente normal. Especialmente cuando es buffet. Entonces en la mesa que el señor estaba, había varias sillas. Y él estaba solo, aquí sentado, comiendo. Entonces vengo y le dije que sí. Me voy a sentar. Dejé los platos. Habrá hasta que regresar a Rick. Pero Rick nunca regresaba. Andaba por otro lado. Y el Evan... Y el señor estaba metiéndole plática a Evan. Y dije que bonito. Que el niño, que no sé cuánto. Que cuántos años tiene. Y el Evan se queda como... Un momento. You're not my daddy. Y el señor le hablaba a Evan. Y el Evan me miraba a mí y me decía. Mama. Mama, where's daddy? Mama, where's daddy? Como preguntando. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papi? ¿Dónde está mi papi? Como... Bien enojado. El Evan bien enojado. Porque quien sabe que habrá pensado en su mente. Y ese señor que... O sea, mi papá es el que se sienta en la mesa con nosotros. No ese señor. Y el Evan. Mama, where's daddy? Mama, where's daddy? Mama, where's daddy? Mama, where's daddy? Enfrente al señor. Enrique encontró otra mesa. Y pues ya nos cambiamos de mesa. Y le dije. Porque al señor le agradecí. Bueno, gracias. Pero... Y ahí encontramos otra mesa. Y dijo el señor. Ok, sí. Fue chistoso que mi Evan. Es el osillo. Ya ven. No. No me puede hablar otro hombre en la calle. Porque el Evan me está diciendo. Mama, where's papi? Mama, where's daddy? Mama, where's daddy? Preguntando. Mama. Yo tengo papá. Qué divertido. Ya me di un baño. Y voy a buscar cómo solucionar este gran problema. Un ojo pelón. Y un ojo con pestañas hermosas. Así que la única pestaña que encontré parecida. Porque... Porque de tener pestañas yo tengo. Yo tengo, pero por ejemplo, estas de la Lily Lashes. Estas son así como para salir de noche. Y son súper extravagantes. Y son muy lindas. Pero, pues, para el día no me sirven. Creo que las que me van a servir van a ser estas. O estas. Voy a tener que ponérmela en los dos ojos. Chicos, en los labios me gusta a mí hacerme una exfoliación en los labios. Porque a veces se resecan. Y esta última vez que... Que me dio esta gripe horrible con ardor en la garganta. Los labios se me resecaron horrible. Y pues con esto... Esto remueve la piel muerta de los labios. Esto lo conseguí en Medicaid. Es un tubito que es un... Es un tubito que es exfoliación para los labios. Y dice que es... ¿Quieres tornudar? Dice que es una mascarilla exfoliante para labios con carité. Ya tengo... Puchica, espérenme. 17, 18, 19. Dos años tengo ya de que no me hago. Que no me hago el retoque para los labios. El relleno de labios. Ya tengo... Hace dos años fue la última vez que me puse. Y ya no me lo he vuelto a poner porque... Siento que todavía tengo, chicos. Ya voy a tener dos años en YouTube. Ya voy a tener dos años haciendo videos. ¿Cómo pasan los años? Rápido. Mi papá va a cumplir dos años de fallecido en mayo. Evan va a cumplir cuatro años. Y ya estamos en otoño. Chicos, mi temporada favorita es otoño. O fall, como le dicen acá. Fall. O otoño. Esa es mi temporada favorita. Me encanta. Me encanta el frío. Me encanta que uno puede ponerse botas. Botas. Abrigos. ¿Qué más? Me encanta el café con sabor a calabaza. O como le llaman el pumpkin spice. Aunque... Aunque les voy a ser sincera. Casi no lo tomo porque trae mucha azúcar. O por lo menos el que vende Starbucks contiene demasiado azúcar. Y pues... Me gusta tomarlo para quitarme las ganas de tomar un cafecito con sabor a calabaza. Pero... Trato no de hacerlo muy seguido porque contiene demasiado azúcar. Esto, chicos. Esto es hecho a base de azúcar. Y se puede sentir que es de azúcar, pero... Pero, este... Te lo puedes comer. Pero a mí me gusta enjuagármelo con agua. No soy de... A mí me gusta mucho el azúcar. Y van a ver una vez enjuagados los labios. Van a ver cómo queda el labio bastante limpio de estos pellejitos enfadosos que se nos hacen en los labios. Esto lo remueve. Y si ustedes no tienen ese producto, estos no se preocupen. No se preocupen. Esto es muy fácil de hacer. Agarran azúcar con vaselina. Y lo pueden hacer desde su casa. Nada más que no se la coman. Enjuáguense nada más. Solo se enjuagan. Una vez que se enjuagan los labios, el labio queda súper suavecito, chicos. Suavecito. Y queda con residuos de la vaselina. O ya no sé cuál sea el ingrediente que ellos ocupan. Y queda súper suave el labio. Y con menos de esos pellejitos que nadie quiere. Como que me quiere salir aquí una espinilla. Aquí arriba del labio. Ah, pues me voy a estar poniendo estas extensiones para mientras se me hace mi cita de ir a hacerme las pestañas con mi amiga. Hasta hoy en la tarde. Lo que pasa es que es muy tarde. No puede andar así. Y tengo que ir a hacer un mandado con Evan. Estas no me gustan mucho porque... Estas las compré en Walmart, pero no me gustan mucho porque brillan demasiado. Tiene mucho brillo el plástico de acá y se mira como blanco, pero no es la pega. Es el brillo del plástico o del material que hacen estas pestañas. Les cuento que ya ordené las extensiones de la marca Glam Seamless. Se supone que vienen el viernes. Pero si estoy de suerte, puede que vengan mañana porque las ordené el lunes. Y vienen de Nueva York. No deberían de tardar más de tres días. Mañana son tres días. El viernes son cuatro días. Ellos dicen que viene el viernes, pero puede ser que vengan el jueves o mañana. Y en cuanto me vengan esas extensiones, les voy a hablar, se las voy a enseñar. Y según como las mire yo, pues se las podría recomendar. Depende de qué tan buenas sean. He visto buenísimos reviews. Ustedes saben que yo soy más como de comprar de la Bellamy. Pero esta última vez que me metí a buscar de la Bellamy, no encontré ningún color que me gustaría. Y las que compré en Glam Seamless son con highlights. Entonces me gusta más con highlights porque mi cabello siempre lo ando yo con highlights y lowlights. Highlights es el rubio que pueden ver. Y las lowlights es el tono café que yo ando en mi cabello. Entonces me gusta que mis extensiones sean de dos tonos. De dos tonos o tres tonos. Por eso fue que no encontré en la Bellamy ninguna extensión que me combinara con mi color de pelo. Pero eso fue hace ya rato. A lo mejor ya tienen, pero igual ya las compré en otro lado. Miren cómo quedó esto. Me oigan alevan. Ay, yo no sé por qué. No me gusta. No me gusta. Se mira. Miren. Se mira la pega ahí blanco. Yo no sé por qué me cuesta ponerme pestañas postizas. Yo no sirvo para esto. Miren. Qué cochinada. No sirvo para esto yo. O sea, esta pega blanca se supone que tiene que ponerse oscura cuando se seca. Y miren aquí. Esto está blanco. Ay, ¿por qué esta cosa me hace quedar mal? Ok, aquí pues está más o menos. No es que esté tan bien. En esta parte de aquí está más o menos. Aquí está más o menos. Pero aquí esto no me gusta. Ay, me la voy a quitar. Ahora me la puse otra vez. Ahora se se mira un poquito mejor. Aunque no estoy totalmente feliz. Pero está mejor que antes. Está mejor que antes, por lo menos. Ahí está. Ahí está. Y la pega se le arrancó. Se le arrancó esto. Se le arrancó la cabeza. Tengo que botar la basura. Quería ir a Walmart porque tengo... Pero no lo creo. Si lo botan la basura me hace un desmadre. Porque se va a salir la pega y se va a manchar mi... Se va a manchar mi basurera. Así que, bueno. Ya sé. Lo voy a enrollar. Lo voy a meter adentro de... Aquí. Adentro de este papelito. Quería ir a Walmart porque necesito comprar unas cosas. Necesito comprar unas candelas aromáticas. Necesito... Este... ¿Qué más? Es lo que el niño necesita... Necesito... Ay, yo tengo que hacer una lista porque se me olvidan las cosas. Ya estoy... Ya mi mente caducó. Ya mi cerebro no sirve. Y me acordé ahorita... Me estaba bañando. Me acordé que era una de las cosas que tenía que ir a comprar. Y ahorita... Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Bueno. No se ve tan mal. No me veo así tan... Con el ojo chueco. Ahí está. Solo una me puse. Estas son del nombre Corsair. Y... Y estas las compré en Walmart. Miren. Ya siento que se me está despegando. Yo no sé por qué es que esto yo no puedo. Yo siento que ya se está despegando de aquí. Ya vieron. No tengo ni cinco minutos de haberme la puesto. Es que yo no sirvo para esto. Por eso es... Ya vieron... Uff. Si esto no sirve. Uff. Está despegado ya. Ya vieron por qué yo prefiero ponerme mis extensiones de pestaña. Para no tener que lidiar con esta... Ay, así que se vaya. Es que se vaya, Sam. Así que se vaya. Está mi arcolada. Mira. Aquí está en el aire. Mira. Mira. En el aire está ahí. Es acochinada. Ay, Dios santo. No sirve. Eso no sirve. Mejor me voy así sin pelo. Mejor me voy con el ojo pelón. Que tengo unas cuatro pestañitas. Y las pestañas mías se llenaron de pega. Ahora se ven más horrorosas que antes. Esta cuchilla la voy a traer a la basura. Ya no. No la quiero ver. Me traje malos recuerdos a eso. Así que se queda. Así voy a andar. Así me voy a ir a Walmart. Yo no me acuerdo. ¿Qué es lo que tenía que comprar en Walmart? Ni modo. Así voy a andar. Y me quería poner estas extensiones. Que son con el hilito. Esos que se ponen rápido. Extensión de cabello. Eso sí. Eso sí. A mí es lo que me encanta. Eso sí me gusta ponerme. Porque las extensiones esas que van pegadas en el pelo. Ay no. Yo no creo que me sirvan a mí. Ok. Si mi pelo. Si mi pelo natural fuese liso. Por ejemplo. Si mi pelo natural fuese bastante liso y sedoso. Así como estas extensiones. Yo creo que ya no hubiera cabeza llena de extensiones. Y de esas que se pegan en tu pelo. Pero como mi pelo es súper 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 crespo. Se me va a ver horrible cuando me lave el pelo. No. Ya me imagino. Ya me imagino que horrible. Cuando me toque lavarme el pelo. Con ese montón de extensiones pegadas en la cabeza. No. O ya me imagino irme a dormir. Y ese pelo enredado con mi pelo natural. Enredado todo. No. No podría. Mientras que estas. Estas solo se ponen y ya. Me las quito. Las pongo. Me voy a dormir sin ellas. Miren. Toma menos de un minuto ponértelas. Para las que pregunten. Que de todas maneras yo siempre lo he dicho. Pero muchas veces. No todas agarran el dato. Estas son de la marca Hidden Crown. Y la Hidden Crown. La pueden conseguir online. Yo las compro en la itudita. Mis extensiones. Yo las compro online. Ninguna la he comprado en tiendas. Todas son online. Y yo me dejo llevar por los. Por los comerciales. Y porque ellos. Las promocionan bastante. Algunas mujeres. En YouTube. Que hacen. Reviews. De extensiones. Pues me dejo yo. Llevar por eso. Y. Como ustedes saben. Yo no me dejo llevar por los. Por las personas que hacen. Que hacen reviews. Que les pagan. Porque obviamente. Ellas van a hablar. Bellezas del producto. ¿Verdad? Yo me dejo llevar por personas. Que compran el producto. Y que dan su. Opinión. Honestamente. Así de que. Por personas que. Por personas pagadas. No. Me dejo llevar. Por lo que ellos dicen. Porque. Lo que ellos están haciendo. Es venderte un producto. Y obviamente. No te van a decir. Que el producto no sirve. Obvio que no te van a decir. La verdad. Y lo que me gusta. De estas extensiones. Es. Lo mismo que les dije. Trae highlights. Y low lights. O sea. Que traen. Traen cabellos. Super rubio. Y traen cabellos. Más oscuros. Y pues. Ese es. El tipo de. Color que traigo yo. En mi cabello. Les voy a enseñar por atrás. Y si se fijaron chicos. No las estilicé. No les hice nada. Solamente las saqué. Del empaque. Y me las puse. Porque. En mi cabello. No lo ando. No lo ando ni liso. No lo ando con unas. Con. Tampoco lo ando. Bastante ondulado. Lo ando. Lo ando. Con unas ondas. Bastante sueltas. Con unas ondas. Bastante relajadas. El único problema. Con estas extensiones. Chicos. Si les voy a ser sincera. Es que. Por ejemplo. Si van a salir. Llévense un cepillo. Porque. Se enredan. Con tu cabello natural. O le puedes pasar así. Los dedos. O sea. No se enreda. A como se enreda. El cabello sintético. Pero si. Al rozar con tu cabello natural. Al rozar con tu cabello. El cabello de la extensión. Se enreda. O sea. Eso es normal. Ahí está. Ahí está. Fácil. Rápido. Cabello largo. Creo que. Me quiero poner unos aretes. Estas como que combinan con la camisa. Aunque la camisa es un. Esta camisa es un rosado. Neón. Y esta la conseguí. En Fashion Nova. Entonces. Por si alguien me preguntara. Por si alguien me preguntara. Esta camisa es de Fashion Nova. Y estos aretes. Creo que me van. Al 100. Con esto. Se van bonitos. Tanto show que me hice. Para ponerme las pestañas. Y al final me voy a ir así. Con el ojo pelón. De verdad que. Ya cuando uno se acostumbra. A andar el ojo así bonito. Con. Con extensión de pestañas. Ya cuesta. Uno verse su triste realidad. Sin pestañas. La verdad. No sé. Qué fue lo que me pasó. Nunca me había pasado esto. De que yo. Me las. Me las toqué tanto. Me dio algo. Yo no sé qué es. Como ansiedad. Yo no sé. Qué fue lo que me dio. Que me agarré. Tocar y tocar y tocar. Las pestañas. Que. Las terminé. Las terminaron. Calle. Se las terminé. Mejor hecho. Las terminé. Arrancando yo con el dedo. Arrancando yo con los dedos. De tanto que me las estaba. Tocando y jalando. Porque me las sentía incómodas. Porque estaban. Una. Acostada para un lado. La otra para otro lado. Entonces. Yo misma. Me las terminé quitando. Que no sé. No sé. Me sentía incómoda. Me sentía bien incómoda. Con las pestañas así. Así. Y así no se puede. Yo no puedo andar así. No puedo andar con una cosa que me incomode. O la ando bien. O no ando nada. Ay. Me encanta chicos. Me encanta. Este clima. Yo sé que está haciendo frío. Y todo. Pero pues ya. Ya. El verano ya pasó. Ya terminó. Y hay que darle. Oportunidad. Al frío. Que venga. Con el frío. Uno tiene que andar abrigadito. Pero. No importa. Y yo pues no ando abrigada. Para nada. Y afuera está haciendo frío. Chicos. Les voy a mostrar. Cómo amanece aquí. La. La mesita del. Del patio. La mesita del patio. Amanece mojada. Y esto amanece mojado. También me acabo de sentar. Y me mojé las nalgas. Y me quedó repintada. Tengo que comprarle. A estos muebles. Algo para cubrirlos. Para que no se mojen. Lo bueno del. Lo bueno. Que. Las fundas de esos muebles. Pues se pueden meter a lavar a la lavadora. Pero. Pero como están bastante nuevas. Pues todavía. No lo necesitan. Ay. Qué frío. Estoy haciendo. Voy a cerrar la puerta aquí. Voy para arriba. Porque el Evan me dejó aquí sola. El Evan se. El Evan se viene aquí. Abajo. Solamente cuando yo estoy aquí abajo. Le da miedo. Y voy a calentar mi café. Porque ya se me enfrió. Chicos. Voy a calentar este cafecito. Y seguimos en el chisme. Ya me acordé. Que era lo que. Tenía que ir a comprar al Walmart. Eran. Unos. Jabón. Jabón de baño para nosotros. Y jabón de baño para Evan. No tiene. Hay muchas personas que me han preguntado esto. Y no se me ha dado la oportunidad. O mejor dicho. No se me ha acordado de hacerlo. Y es el hecho de. Cuando uno viene de otro país. Cuando uno viene de otro país. ¿Cómo es que uno se acostumbra a vivir en Estados Unidos? Dos. De pasar a nuestro país. A venir a otro país. O sea. Las costumbres. El lugar. El clima. El idioma. Las amistades. Todo es muy diferente. El tipo de costumbre. Aquí uno se encuentra. Mucha gente de todos lados. Viene muchísima gente de todas partes del mundo. Este es. Como diferente. El vivir acá. Y me han preguntado. Él se habla. No sé. ¿Cómo te acostumbraste? Pero lo que pasa es que yo. Yo he hablado un poquito de esos temas. Con otros temas. Relacionados con otros temas. Pero. Y hablando un poco de eso. Pero. Sí. El próximo video. Voy a. A platicarles acerca de eso. ¿Cómo me acostumbre? Porque déjenme. Les soy sincera. Una vez que uno se acostumbra. A vivir acá. Cuando uno va a su país. Ya es otra cosa. Y no es por mala onda. Y no es. No es por mala onda. No es que no me guste. Me encanta. Yo todavía tengo familiares allá. Me encanta. Cuando veo en Facebook. Gente que pone. Fotos de. Ah. Que la fiesta de aquí. Que la fiesta patronal. Ay. Dije yo. Ay. ¿Por qué no estoy allá? Pero. Una vez que uno. Está acá. Y te acostumbras. Y cuando llegas allá. Llegas de visita a tu país. Como que. Es. El cambio. Como que se siente. Como cuando uno vivía allá. Pues no se sentía tanto. Pero cuando ya te acostumbras acá. Y regresas. Se siente la diferencia. Sobre todo chicos. Sobre todo. Porque yo vengo de Nicaragua. Y el clima es. Tropical. Húmedo. Caliente. Es un clima calientísimo. Pues aquí donde vivo. Es todo lo contrario. O sea. Como que brinquen. El mejor del mundo. Y un beso. Y nos vemos en el siguiente videíto. Bye bye. ¿Qué decís chiqui? ¿Qué pensás de todo esto que acabo de decir? ¿Estás de acuerdo? ¿O no estás de acuerdo? ¿O te vale? Yo sé que a vos te vale casi todo. 99% de las cosas te vale. A menos de que yo te quiera dar de comer. Ahí sí. Te importa todo. Ahí sí te importa. Que uno te dé de comer. Que te dé besitos. Pero cuando es otra cosa. ¿Qué te importa? 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 ¿Qué te importa?